Vamos a ver las glándulas oxínticas del estómago. Entonces, primero vamos a poner el tracto gastrointestinal. Tenemos, aquí está el estófago, aquí está el estómago, aquí está el dodeno. Entonces, vamos a agarrar aquí parte de la pared del estómago. Entonces, todo esto es la pared, vamos a ponerla así. Entonces, recordemos que tenemos básicamente cuatro capas de la pared del tracto gastrointestinal. Tenemos la mucosa, mucosa, la submucosa, la muscularis externa, muscularis externa y la cerosa. Entonces, vamos a poner la glándula. La glándula va a estar aquí, va a ser como una protrusión de aquí de la pared. Entonces, tenemos la mucosa que se divide en el epitelio. La lámina propia, la lámina propia y la muscularis, muscularis mucosa. Entonces, aquí tenemos el epitelio. Así está el epitelio. Aquí vamos a tener el epitelio, aquí están las células epiteliales, células epiteliales. O sea, todo esto va a ser esto que voy a poner aquí. Entonces, aquí tenemos la luz gástrica. Esta es la luz gástrica. Entonces, aquí están las células epiteliales, células epiteliales. Luego tenemos la lámina propia y la muscularis mucosa. Entonces, vamos a dividir lo que sigue en una capa, capa glandular superficial y otra que va a ser la capa, capa glandular profunda. Entonces, las glándulas vienen más o menos así. Estas son las glándulas, estas son las glándulas oxínticas. Entonces, tenemos epitelio. Aquí tenemos la glándula, esta es la glándula oxíntica, toda esta. Y una parte pertenece a la capa glandular superficial, que pues es la parte superficial, y otra pertenece a la capa glandular profunda, que es esto que está aquí. Y luego tenemos la muscularis mucosa. Entonces, aquí viene la muscularis mucosa. Muscularis mucosa. Entonces, pues esto, la capa glandular superficial profunda, pertenece, pertenece a la lámina propia, lámina propia, más o menos. Porque la capa glandular superficial también pertenece un poquito al epitelio. También pertenece un poquito al epitelio. Entonces, todo esto es epitelio. Ahora vamos a poner las células importantes antes de continuar aquí. Entonces, voy a agarrar nada más una glándula. Digamos, esta es una glándula oxíntica, esta que está aquí, va a ser esta glándula. Y esta glándula, pues, drena aquí. Va a drenar así. Drena aquí. Drena a la luz, a la luz gástrica. Entonces, todo esto es epitelio. Entonces, en rojo voy a poner estas células, que son epiteliales. Entonces, aquí están las células epiteliales. Células epiteliales. Estas que están aquí, estas células epiteliales. Aquí está la glándula. Y también tenemos un poquito de la glándula, pues, está compuesta por estas células epiteliales. Entonces, aquí, células epiteliales. Células epiteliales. Aquí, aquí tenemos células parietales. Estas que están aquí, son células parietales, que son las células que producen el ésteo clorhídrico. Las células oxíntricas son las, bueno, las glándulas oxíntricas son estas. Y de las glándulas oxíntricas, está compuesta por células como las epiteliales y las células parietales. Y son las células parietales las que producen el ésteo clorhídrico. Seguimos. Estas están en la capa glandular superficial. Capa glandular superficial. Vamos a la capa glandular profunda. Aquí en la capa glandular profunda. Voy a agarrar otro color. Capa glandular profunda. Aquí tenemos las células delta. Estas van a ser las células delta. Células delta. Y también tenemos otras células, que son las células principales, que las voy a poner en negro. Aquí. Aquí tenemos células shift, o células principales, o células shift. Entonces, básicamente está así la glándula. Y después de las capas glandulares, capa glandular superficial y capa glandular profunda, tenemos la muscularis mucosa. La muscularis mucosa. Entonces, esta que está aquí. Esta que está aquí, la muscularis mucosa, es la que separa a la lámina, que vemos que es en donde están las glándulas, de la submucosa. Entonces, esta es la submucosa. Esta es la submucosa. Y lo que separa a la lámina propia, o sea, en donde están las glándulas, de la submucosa, es la muscularis mucosa. Entonces, aquí tenemos a la muscularis mucosa. Muscularis mucosa. Entonces, aquí tenemos, viene la submucosa. Esta que está aquí, es la submucosa. Submucosa. Y lo que separa a la lámina propia, que es en donde están las capas glandulares, aquí. Lo que separa a la lámina propia de la submucosa, es la muscularis mucosa. Esa que está aquí. Entonces, lo que separa a una de las capas de la mucosa, que es la lámina propia, que es en donde tenemos las capas glandulares, de la submucosa, es la muscularis mucosa. Una capa de la mucosa. Y pues ya después de la submucosa, pues sigue la muscularis externa, muscularis externa. Entonces, aquí igual muscularis externa, muscularis externa. Y luego la cero, hasta que es tejido colectivo. Entonces, tejido colectivo, tejido colectivo. Y es en el tejido colectivo, en donde van los vasos, en donde pasan los vasos sanguíneos. Entonces, la glándula oxíntica, es una glándula así, que en la parte superficial, pues tiene epitelio, tiene epitelio, aquí, tiene epitelio. Entonces, la glándula, así como tal, vamos a dividirlo en la capa glandular superficial y la capa glandular profunda. La capa glandular superficial va a ser compuesta un poco del epitelio, aquí, un poquito del epitelio, poquitas células epiteliales y células paritales. Células paritales, que son las que producen el ácido clorhídrico. Luego, en la capa glandular profunda, que es el fondo de la glándula, tenemos las células delta, que son las azules, y las células negras, que están todas coloradas, que son las células shift. Y luego tenemos la muscularis mucosa. Entonces, entre la muscularis mucosa y las capas glandulares, que se encuentran en la lámina propia, tenemos la muscularis mucosa, una capa de la mucosa. Y luego, pues, seguimos con la muscularis externa y con el tejido conectivo. Entonces, esta glándula, es esta glándula que está aquí, que está, digamos, así como metida en la pared gástrica. Entonces, toda la pared gástrica, bueno, no toda, generalmente la pared del fondo, que está aquí, el fondo, el fondo y el cuerpo. Entonces, todo esto, el fondo y el cuerpo del estómago, el cuerpo del estómago, son las que contienen las células glándulas oxínticas. Y la glándula oxíntica, pues, está así metida en la pared, como ya vemos aquí. La mucosa es lo que entra en contacto con la luz. Entonces, si esta es la, digamos, esta es parte de la pared, esta es la pared, la mucosa va aquí. Luego tenemos la siguiente capa, que es la submucosa, siguiente capa, que es la muscularis externa, y la siguiente capa, que es la cerosa. Entonces, aquí hicimos un corte de la pared, aquí hicimos un corte de la pared, y lo pusimos aquí, es lo que estamos viendo. La mucosa, que tiene el epitelio, este es el epitelio, este es el epitelio. Luego, la lámina propia, que aquí no la puse, la lámina propia, que sigue siendo parte de la mucosa, en donde tenemos las glándulas, la capa glándula superficial y la capa glándula profunda. Nos vemos en el siguiente video.